Mi alma te glorifica, Señor. Y dice la Biblia que cuando el Señor dio esa orden, el demonio salió. Pero sacudió al niño con todo lo que tenía antes de irse. Y lo tiró contra el suelo. Y el niño parecía que estaba muerto. Quedó inmóvil. En el piso la gente dijo, se murió el nene. Está muerto. Pero el Señor lo agarró y lo puso en pie. Y se lo entregó vivito a su padre. En Cristo está la vida. Y cuando parece que uno está muerto, agarra a Cristo y respira más hondo que nunca entonces. Todavía el Señor resucita a los muertos. ¡A la amados y a Dios! Y cuando Jesús se mató con los discípulos y entró en la casa con ellos, los discípulos estaban muy inquietos. Ellos sabían que el Señor los había ungido para echar fuera demonios. Pero en esta ocasión no pudieron echarlo fuera. Y cuando llegaron a la casa, le preguntaron al Señor, ¿por qué no pudimos echarlo? Como que dice, tú no nos ungiste para echar fuera demonios. Tú no nos dijiste ir y echar fuera demonios. ¿Por qué no pudimos echar eso? ¿Por qué otros se fueron y ese no se fue? Eso te muestra a ti que hay diferentes rangos de poder en el ejército de Satanás. Y hay demonios que usted da una patada y se van volando. Pero hay otro que dice, no me voy nada. Y hay que pelear con ellos largo y lindo. Se ha glorificado el nombre de Dios hasta que lo eche fuera. Hay que pelear con ellos hasta que lo eche fuera. Usted no puede dar un paso atrás aunque esté media hora, aunque esté una hora, aunque esté dos horas. Usted pelea con el diablito ese hasta que tenga que irse. Se ha glorificado el nombre de Dios. Pero aquel no se fue de ninguna manera. Y cuando Jesús dio la inquietud a sus discípulos y que no estaban conformes. Dice que es una actitud muy positiva. El creyente no puede estar conformes. El creyente tiene que inquietarse cuando no se cumple la palabra en nosotros. O cuando fallamos en algo que el Señor dijo que lo podíamos hacer. Tenemos que estar inquietos y preguntarle al Señor, ¿por qué no pude? Tengo que poder, tú lo dijiste. Y comenzar a buscar más de Dios. ¿Por qué no pudimos? Dijo, ¿por qué ese género, ese tipo, ese tipo de diablo no puede ser echado si no es con oración y ayuno? Que sí, que la vida del cristiano no puede ser una vida acomodada. Es una vida profundamente espiritual. Que tiene que sacar tiempo para orar. Que tiene que ayunar con frecuencia. Y los días que ayuna, saque tiempo para orar más que nunca. El ayuno sin oración es con pasar hambre sin necesidad. Pero cuando usted ayune, ore como nunca antes. Y creme que la oración en ayuno se vuelve más poderosa, se vuelve más eficaz. Y entonces, ¿cuánto tipo de diablo hay? Tiene que sujetarse a usted. ¡Alabámosle a Dios! Y no solamente que echemos fuera un demonio de epilepsia. Es que echemos fuera todos los demonios que nos atacan a nosotros. Y demonios de duda. Y demonios de temor. Y demonios de nerviosismo. Y demonios de insomnio. Y demonios de grotonería. Sonríase que el Señor le ama. ¡Alabámosle a Dios! ¡Cuánto tipo de diablo hay! Ataca a los creyentes. Ataca a los siervos de Dios. Ataca a los evangélicos. Y nosotros tenemos que contraatacar. Tenemos armas pobenosas. Para derribar cuantas fortalezas del diablo hay. Pero hay que atacarlo. Se supone que nosotros no nos doblemos para que nos den. Ni demos un paso atrás. No, nosotros somos un ejército que va hacia el frente. Somos el ejército de la victoria. Somos el ejército del poder de Dios. Somos el ejército de Jesucristo. Nosotros vamos para el frente. Nosotros no tenemos reversa. No vamos para atrás. Es para el frente que vamos. Le pasamos por encima. No le paramos encima. Lo tenemos bajo nuestros pies. O ya haremos serpientes y escorpiones. Y no nos dañarán. ¡Gloria al nombre de Jesucristo! Pero hay que vivir la vida que demanda el Señor. Hay que sacar tiempo para orar y ayunar. Y hay que madrugar a orar. No se enoje conmigo, yo le amo. La carne no quiere. Pero Jesús dijo que los que le buscan de madrugada le encuentren. Miren, Puerto Rico, en el ministerio nuestro, el Señor nos había mostrado que a las cinco estuviéramos arriba, en el edificio orando. Y un grupo, veníamos, otros grupos preferían dormir. Sea bendito, Señor. Pero poco a poco el Señor fue ayudándonos. Y poco a poco, más y más hermanos. Fueron viniendo hasta que todas las mañanas de madrugada a las cinco. Habíamos un grupo muy grande, hasta de cuarenta o cuarenta y cinco más. Pero últimamente, hace apenas pocos días antes de salir para acá. Dios le mostró que le dijera a los hermanos que ahora no era a las cinco, ahora eran a las cuatro y nos íbamos a levantar. Yo dije, Dios mío, ¿cómo será la reacción de esta criaturita? Y un día yo me reuní con todos y le dije, hermano, el Señor le mostró esto, que nos quiere aquí a las cuatro de la mañana, en vez de las cinco. Eso es voluntario. Le dije, que no pueda o no quiera, pues no lo haga. Pero los que quieren estar preparaditos para lo que se acerque, pues mañana los espero a las cuatro. El último día llegué a las cuatro, cuarenta de los hermanos estaban ahí. ¿Cuántos alabagas, Señor? Ahora me dicen ellos, hermano, ¿no es más fácil ahora venir a las cuatro que antes a las cinco? Bueno, es que cuando nos movemos a obedecer a Dios, la unción de Dios viene. Cuando nos movemos a obedecer a Dios, la fuerza de Jesús viene. Cuando nos movemos a obedecer a Dios, Él no falla en darnos la victoria. Alabamos a Dios en poner sus energías en nosotros. Es que es época final, época decisiva. Satanás ataca con todo lo que tiene, nosotros tenemos que atacarlo con todo también. Y prepararnos para sobrevivir a esta generación torcida. Que pronto va a saber lo que son los juicios más grandes que jamás se han visto. Y aunque el diablo ataque y haga lo que haga, si estamos firmes en Cristo, tenemos toda la autoridad de Dios contra Él. Gloria al nombre de Jesús. Él viva a deshacer las obras del diablo. ¡Gloria sea Dios! Y los instrumentos para deshacer las obras del diablo somos nosotros, hermano. Si usted y yo somos los instrumentos de Dios aquí abajo. Nosotros somos los ojos de Dios, a través de nuestros ojos es que Él mira y busca los perdidos. Las piernas de Dios, a través de nosotros se mueve, para un lado y otro, a buscar la gente que está hundida. La boca de Dios aquí abajo de nosotros. En Cristo todo Dios encarnó. Ahora todo Dios está encarnado en la iglesia. Y la iglesia no está a los cuales religión, la iglesia es usted y yo. Si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, somos iglesias de Jesucristo. ¡Alamados sea Dios! Ahora si usted es un evangélico mundano y carnal sin espíritu, no me diga que es la iglesia de Jesucristo. No insulta al Señor en esa forma. ¡Alamados sea Dios! Iglesia de Jesucristo son hombres y mujeres apartados del mundo, llenos del Espíritu de Dios, que de vez en cuando sienten ríos de agua viva, porque el poder de Dios se mueve en ellos, que echan fuera demonios en su nombre, que sanan los enfermos en su nombre, y que la gente le gritan, ¡Cristo Selva! ¡Sólo Cristo tiene vida para usted! ¡Amén! Emisarios de vida y de victoria, que tenemos el mensaje glorioso de la reconciliación. Y gritamos a la humanidad, ¡reconciliados con Dios! Pero sin Cristo no hay reconciliación de ninguna clase. Gloria al nombre del Señor Jesús. Donde quiera nos movemos a predicar, vemos esas obras terribles de Satanás. Recuerdo una campaña en un sector en Buenos Aires que se llama Morón, y estábamos predicando en un estadio semejante a este, y una de las noches de la campaña trajeron a una joven que tenía exactamente lo del niño ese que escuchamos en la Biblia. Ataques espilépticos, le daban dos veces al día. Sin falla, ese demonio la visitaba dos veces al día, mire, no fallaba una cita por nada. Y ahí caía la niña al suelo, se revolcaba por el piso, nunca podía andar sola para ningún sitio, siempre iban sus padres, sus familiares con ella, y eso era ahí diario, por años llevaban esa forma. La trajeron a la campaña esa noche. Cuando oraba por los enfermos, ella sentía un fuego que le entró por la mollerita a la cabeza, y comenzó a correr por todo su cuerpo. Cuando ese fuego de Dios entra, no hay diablo que se resista un segundo. ¡Se queman! ¡Alabamos a Dios! Y cuando terminó el culto, la jovencita sintió un refrigerio, y le dijo, mamá, yo estoy segura que estoy sana. Ese calor que corrió por todo mi cuerpo, me hace sentir una liberación tan gloriosa. La mamá le dijo, un momentito, no testifiques nada, vamos para el caso. A ver qué sucede mañana. Pues al otro día, los diablitos no pudieron tocarla. Voy a testificar, no esperes un día más. Y al otro día, no pudieron los diablitos tocarla. Vamos para la campaña testificarla. La mamá dijo, un momentito, vamos a esperar dos o tres días más. Que se quieta. Y esperaron como cuatro, cinco, seis días. Nada, sanita, gozosa, contenta, dando gloria a Dios. Vinieron a la campaña, entonces testificaron. Señor me libertó, sentí un fuego, que corrió por todo mi ser, cuando oraron. Y yo sabía que estaba libre, hemos esperado unos días para confirmar, y nada, estoy nueva. El que iba en Cristo, nueva criatura es. En Cristo las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Y en esa nueva criatura, el diablo no tiene cabida. No cabe, porque estamos llenos de Dios, ¿por dónde se va a meter? No hay un hueco, todo está lleno de Dios. El que es cristiano de verdad, está lleno aquí en la cabecita, está lleno acá adentro en el cuerpo, está lleno en las manos, está lleno en los ojos, está lleno en la boca, está lleno en todo sitio, por donde el diablo quiera entrar, no tiene cabida, no hay un hueco, Dios lo llenó todo. Ese es el cristiano. ¡Gloria sea Dios! ¡Manténgase lleno! ¡Gloria sea Dios! La Biblia lo dice, y los apóstoles predicaron eso bien claro, ser llenos del Espíritu, llenos, no es a media, es lleno, que no haya cabida para Satanás, por ningún lado. Al contrario, tiene que huir, porque usted tiene autoridad total sobre él. ¡Sea bendito, Señor! Cuando regresamos de Argentina, principios de marzo, mes pasado, casi no pasaron dos semanas en Puerto Rico, cuando tuvimos que volar para Haití. Yo nunca había ido a Haití ni de visita, pero Dios nos envió, y Haití es el centro de hechicería más grande, que lo creo que hay sobre toda la tierra. Ahí hay más brujos que el cabello, tenemos la cabeza nosotros que estamos aquí.